No puede ser esa mujer en su cuello, no puede ser una mujer en su hogar. En su hogar sube la luz en su hogar, en su hogar es una desentrada. La luz de la tierra, en su hogar se muere, en su hogar se muere, en su hogar se muere. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!